Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy en el momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? ok Hoy veníamos con un pequeño, un video En principio para contestarle a una persona que me hacía una consulta en comentarios Dicho me hizo dos veces la mía consulta Que es el señor Emilio Campi Bien, entonces, y además también porque En este canal, o sea, sería en este caso el primer ensamble que hago usando el Ryzen 3000 ¿Bien? Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es un ensamble Más o menos unos 28.000 pesos ¿Bien? Que sería este ensamble aquí Él me dijo entre 20 y 28 Entonces es que yo me puse a mirar los componentes Y simplemente lo que a mí se me ocurrió hacer es un ensamble Utilizando un Ryzen 3 3200G ¿Bien? Más o menos balanceado Es un ensamble bastante balanceado ¿Bien? A ver, con un buen gabinete Una memoria de buena calidad Un disco duro bastante rápido Y una madre de buen rendimiento No hice un ensamble desbalanceado Como podría ser Utilizar componentes Ciertos componentes más económicos Y darle propondencia a otros ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo en este caso ¿Qué es lo que elegí? ¿Bien? En este caso vamos a poner esto aquí Ok Lo primero que elegí particularmente Es como No es un presupuesto muy caro Básicamente No teníamos demasiado No podía gastar demasiado tampoco en el gabinete Entonces elegí este gabinete Que es un gabinete P7 Gamer Tiene todo lo básico Tiene un material de Gamer Que es, en este caso Una buena refrigeración Y una tapa En este caso Y en este caso Tiene un soporte Para una buena cantidad De De En este caso De discos ¿Bien? Soporta dos discos Dos de 2.5 Uno de 3.5 Que no podré En este caso Una lectura Y bueno Es un Es un gabinete básico Sencillito Pero Que estaríamos bien Es un Más económico Incluso Más económico Pero le tenemos Todo lo necesario No es un gabinete de marca Ni mucho menos Pero bueno Yo pienso que Para un gabinete Ir por un gabinete Un poco más caro Tenemos que ir a un ensamble De más dinero Porque no podemos Gastar demasiado Cuando tenemos Un presupuesto acotado Como es este caso No podemos gastarnos Tanto en el gabinete ¿Bien? ¿Podría haber elegido Un gabinete más económico? Sí, podría haber elegido Un gabinete más económico Pero dentro de los económicos Elegí El único Más o menos Al que a mí Más o menos Me pareció Que era decente ¿Bien? Porque por ejemplo Aquí en esta misma página Tenemos Gabinete por 20 dólares También 22 dólares ¿Bien? Tendríamos este otro Este de DC Army Por 22 dólares O este de Deep Cool Wave Por 25 dólares ¿Bien? Incluso este de DC Army Por 27 dólares Pero yo preferí Este de aquí Que si bien No es Estamos hablando De que no elegí El más barato Sino que elegí De hecho El cuarto ¿Bien? Ok Vamos a cerrar aquí Vamos a ir viendo El siguiente componente Que elegí Fue una mother ¿Bien? La mother En este caso Es una mother Gigabyte AB350 De SH3 ¿Bien? Es una mother Sencillita De un Chipset de gama media Siamos al caso El chipset es un Chipset de gama media No es un chipset de gama alta Pero tenemos Cuatro chipset de memoria Tenemos Dos PSD Express No se puede hacer Crossfire en este ¿Bien? Ni Crossfire Ni Sly Particularmente Creo que Sly Sí Perdón Crossfire creo que sí No se puede hacer Sly Pero en este caso Tendríamos Una PSD Express Normal Y un segundo PSD Express Más lento Seguramente Que nos serviría Para una tarjeta de sonido O para otro tipo De tarjetas No sé La tarjeta de audio Perdón La tarjeta de No sé De red O cosa Aquí tenemos Un PSD Express De un X También Y además Particularmente Tiene una pequeña Incipación En este caso Básica En lo que es Los MOSFET En este caso En lo que son Las etapas De audio ¿Bien? No es de mucho Tampoco Pero está bien No es una Más Estos pensados Para ver Básicamente Digamos Tampoco ¿Bien? Pero como tampoco Le vamos a poner Un disipador Que es el soporte Overclock ¿Bien? Vamos a poner El disipador De stop Que viene con el Procesador Entonces No pienso Que en este ensamble Vayamos a hacer Vayamos a hacer ¿Bien? Ok En cuanto a lo que tiene que ver En este caso En la memoria Elegimos un pack De estos Estas T-Force Es una gama alta De la marca Elite Group ¿Bien? En este caso Tenemos dos memorias Un kit de dos memorias Dos por ocho A tres mil megahertz En este caso Es un modelo rojo ¿Bien? Estamos hablando de 150 dólares Bastante económico Dentro de todo ¿Bien? Y ya tenemos un kit Dual channel De este caso De tres mil megahertz Estamos bien Estamos bien No es un kit económico Sino que es Estamos bien Estuve una latencia Dentro de todo Bastante baja 16, 18, 18, 38 Tenemos en cuenta Que va A tres mil Dos a tres mil megahertz ¿Bien? Es una frecuencia base De tres mil En este caso Estamos hablando De que A esta velocidad Podemos llegar A través De perfiles XMP O en este caso AMP ¿Bien? Y por eso Particularmente Es que elegí también Este tipo Esta madre Porque es una madre Que esta madre En particular Soportaría Perfiles XMP A bastante altas ¿Bien? Además que también En este caso También tenemos Un Podríamos poner RGB No sé Es una madre Que soporta RGB Que tiene Envía Mi Con M.2 Y cosas pletivas ¿Bien? Vamos a verlo Y es una Una madre Interesante Económica Dentro de todo Sí Porque O sea Dentro de las Cresuras 350 No vale mucho Tampoco Pero estamos Hablando de que Vale la pena Vale la pena Porque es Un modelo Interesante A mi me gustó Por lo menos Dentro de lo básico Dentro de lo básico Dentro de lo básico Que es Dentro de lo que es Una VT50 De las más económicas ¿Bien? Si no es la más económica Está bien Está completa ¿Bien? En este caso Lo que nos quedaría ya Nos iría a quedarnos Sería la fuente ¿Bien? En este caso La fuente que elegí Fue una Cooler Master Elite Elite 600W ¿Bien? Aquí no lo dice Particularmente No nos dice Que sea 80PLUS ¿Bien? Pero si nos fijamos En la página De descripción Del propio fabricante Nos dice Por ejemplo Nos vamos a encontrar Con que tiene PSI Express De 6 más 2 Tiene En este caso Trae 2 ¿Bien? Nosotros elegimos La de 600W Trae 6 SATAS Trae Y en este caso Nos dice Que tiene una certificación Vamos a mirar La certificación Nos dice Que tiene un 75% De eficiencia ¿Bien? Nos dice 080PLUS Realmente Nos dice Que tiene Hasta un 80% De eficiencia ¿Bien? Estaría Apenitas Por debajo Del 80PLUS Pero estamos hablando Que igualmente Por más que no sea 80PLUS Es una fuente De una buena calidad De una Es una madera Una fuente Que estaría A la altura De una fuente De 80PLUS ¿Bien? Estaría consumiendo Un poquito más De lo que Como se vivió En la 80PLUS Un poquito más Pero no mucho más En este caso Lo que nosotros Nos interesa Es el voltaje Que tenemos aquí El voltaje Que tenemos La línea 12V Ya que vamos A utilizar Una gráfica Pesada Tenemos 46A ¿Bien? 46A Para una gráfica Como puede ser En este caso Como es Una gráfica Como es Una 570 Que nosotros Vamos a poner Con 46A Estamos sobrados ¿Bien? Porque si no Ya me tendría Que ir Con una Una fuente Un poquito Más cara Que salida Que salida 70 60 60 60 60 60 Dolares Ya con 60 80PLUS ¿Bien? Pero por los 55 Dolares Tenemos una fuente De una buena calidad De construcción Una buena marca Y que tenemos Tenemos una eficiencia Bastante buena Una eficiencia Un poquito menor De 80PLUS Pero además Tenemos Una buena Una buena cantidad De amperaje En los 12V Que es lo que nosotros Necesamos Para poner una gráfica ¿Bien? Entonces aquí Particularmente Vamos a ver Aquí tenemos Las Las Lo que sería La La Memoria ¿Bien? Estamos hablando De una memoria Interesante ¿Bien? Estamos hablando De una memoria Interesante Que va A 3200 En este caso Son las latencias Las que tiene Vamos a ver Las especificaciones En algún momento Donde nos dice Cómo llegar A esos 3000 Viajers Pero yo supongo Por el tipo De Ok Vamos a ver 23000 ¿Bien? Eh No lo dice Particularmente Pero yo supongo Que para llegar A esas latencias ¿Bien? Para llegar A esa velocidad Vamos a tener Que usar Un perfil De En este caso De XMP ¿Bien? O sea que Tendríamos que configurar Posteriormente A A instalarla Tendríamos que configurar Desde la BIOS XMP Tiene XMP 2.0 ¿Bien? Entonces Tiene Perfiles De O sea que Soportaría Básicamente Esos 3000 MHz Parten De un 2400 Seguramente ¿Bien? De una frecuencia A 2400 Y a partir De perfiles De XMP Ya Subiríamos A 2636 O a 3000 En este caso ¿Bien? En realidad El perfil Es 2955 Pero bueno Por lo general Se redondea 3000 ¿Bien? ¿Y qué más Nos iría quedando? Ya nos iría quedando Como última opción En este caso Nos irían quedando El disco duro En mi caso Elegí un disco duro Un disco duro Un disco Ni siquiera un disco duro Perdón Un SSD Económico Dentro de todo ¿Bien? Y de una buena marca Estamos hablando De un Kingston A400 De 240 GB ¿Bien? Vale 45 dólares Si hubiera elegido Particularmente Eh Un disco Extrañamente Si quiero poner Un disco duro Es más caro Porque un disco duro Por ejemplo Como un disco duro De un terabyte Anda en torno De 50 dólares De 60 dólares Más que este disco ¿Bien? Entonces La idea es Poner un disco duro Perdón Un disco SSD De 240 GB Que es bastante Igualmente Para 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 una máquina Después Y si A futuro Poner otro disco Un poco más Un disco De respaldo Un disco Para información Que sería Un disco Un terabyte Que si Ya sería Un disco De estado Sólido Perdón Un disco Rígido Un HDD Esto es un SSD ¿Bien? Y después Toda esta máquina Está ensamblada Arrededor de este Procesador Que es un procesador Ryzen 3 3900G ¿Bien? Es un Ryzen 3 De última camada De última De última horneada ¿Bien? Un procesador De Es un procesador De 4 hilos 4 núcleos Que para la gráfica Nosotros la vamos a poner Estamos bien Que tiene una frecuencia Base De 3.6 Y una frecuencia Turbo De 4.6 ¿Bien? Acá estamos hablando De que seguramente Algunos Si tenemos Si no estamos Utilizando los 4 hilos Y nos estamos utilizando Los 4 hilos Seguramente Un solo hilo O dos hilos Van a llegar A 4.0 Si no La velocidad normal Cuando estemos utilizando Los 4 Va a ser de 3.6 ¿Bien? Ok Estamos hablando De Es un TDP Básico De 65W Más o menos Lo que vamos a tener Un consumo Bastante Bastante básico ¿Bien? Vamos a utilizar En este caso Disipador Que viene stock Porque estamos hablando De que es un procesador Que no No tiene Un gran consumo Energético O sea Necesitamos Disipar Mucha temperatura Y ya con el Disipador Que viene stock Va a funcionar bien Entonces Este es un PC Yo lo pensé Como un PC En este caso Lo pensé Como un PC Bastante empleado En cuanto a lo que tiene Que ver con la Con la gráfica Elegimos esta Elegí una Una gráfica RX 560 de 4 GB ¿Bien? 215 dólares Es una Una gráfica Bastante económica Pero lo interesante Es que A ver Es una marca económica Si es cierto Es un modelo económico Pero el rendimiento Que vas a tener Es prácticamente el mismo Ahí por ejemplo Vamos a encontrar Por ejemplo Una VideoStar Por 250 O alguna otra Incluso por ejemplo Si nos fijamos aquí Tendríamos Una 1050 Ti Por 185 dólares ¿Bien? Incluso es más cara Que esta básicamente La 1050 Ti Estamos hablando De que la 1050 Ti Tiene un rendimiento Menor A cada 570 ¿Bien? Otra opción En este caso Vamos a ver Cuanto es lo que sale En el ensamble ¿Bien? Este ensamble Vale más o menos Unos 743 dólares Aquí están los precios De cada uno de los componentes Y aquí yo tengo La cotización del dólar Al momento Que yo hice este video La cotización del dólar El viernes Cerró en esto El 37.25 En el grow Más o menos Entonces Estos mensajes Serían más o menos Unos 27.667 pesos uruguayos ¿Bien? Acá vamos a una cosa Acá vamos a quitar el redondeo Acá vamos a quitar el redondeo A Formato de celdas Número Moneda Pesos Y encima de cero Porque recordemos Que nosotros no tenemos nada Por debajo de un dólar De un peso ¿Bien? Acá estaría lo mismo Formato de celda Vamos a Alineación Número Moneda Pesos Número decimales Cero Nosotros La moneda más pequeña Que tenemos Es un peso Por debajo No tenemos nada ¿Bien? En cambio Si vamos al caso Bueno En este caso Cuando Si vieron Cambió un poquito El número Porque Se hace un redondeo Básicamente ¿Bien? Cualquier número Por encima De la mitad Del decimal O sea En este caso 0,5 Sería 0,49 Creo que Va Para abajo Pero 0,51 0,52 Por ejemplo Iría para arriba Se sumaría para arriba ¿Bien? Pero bueno Eso sería más o menos Eso sería más o menos Los componentes Que yo elegí Es un ensamble Yari Es un ensamble Bueno Bastante interesante Es un ensamble Que nos servía Por ejemplo Para jugar A 1080p En gráficos medios O altos ¿Bien? Medios Altos Y a una tasa de cuadros Bastante buena Bastante decentes ¿Bien? Estamos hablando De un ensamble Bastante equilibrado Entre todo Se podría desbalancear Un poquito Ese ensamble Si se podría desbalancear Pero en mi caso Es Yo preferí esto Preferí que De entrada El ensamble Hacer un ensamble Con los componentes Correctos ¿Bien? Ya que estamos hablando De que tenemos Una cantidad De Estamos a un precio Como tenemos un precio Bastante grande Preferir por algo Mucho más Equilibrado ¿Bien? Y ahora si nos vemos A la próxima Hasta luego Hasta luego